He sido una víctima de todo lo que hemos pasado, tal es el caso que yo me tuve que ausentar de las redes sociales. Es doloroso porque hasta mi hija la llevó y no se me hace justo. Espero que esto no solamente sea un grito en el desierto. ¿Qué necesidad tengo que andar ocultándome para que yo no me queme más? ¿Por qué es eso? Tantas humillaciones, tantas cosas que a veces hasta ni quiero salir. Y no es por mí, es por mi menor, por amenazas, extorsiones y tanto que ha pasado. Realmente yo le pido a Dios que se haga justicia. ¿Por qué no se me hace válido lo que yo estoy viviendo? Y lo digo por mi propia voz. Porque yo sé que muchas de nuestras compañeras están pasando por lo mismo de tantas difamaciones y humillaciones que estamos viviendo. Y espero que esto no se quede aquí. Yo creo que es todo. Gracias. Gracias.